En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidas Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Obvio tiene cara enfermo, ese hijueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ey, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte a parao caro, yo facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prenda el pavaretto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota No domines, vamos a sota, está en el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me gritas, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me venen y dicen que chinga, Karolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Puerto el booty que tenemos brinda como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblado En el cuarto bebé, la ciudad no se ve Fija en el batón pa' que la vista le dé Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Que rico le huele los cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un bron' Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos vino pa' que a mujeres Y un perfume boom, ay, qué rico huele Tú daré el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el PH en el colón Ya tú sabes cómo va Le encerré en mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume boom Quiero que me modele y me grabe con el phone Joveando ese culo, baby, tienes el don Pa' perder y pa' derme eso a mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrao en el penjao, wow, wow Con la vista del poblao, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrao en el pecho encerrar Encerrao en el pecho en el colap Encerrao en un pecho en el colap Me compro unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico huele Ese culito mío, ya yo tengo los papeles Encerar En el pecho en el colar Yeah Crisín, Carol G Toto ya el frío Nathani Shander She's a baby man Niki, 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 I'm you Nathani Shander lo bro This is the remix Alex, the big kisses Remix Line to time Puerto Rico y Colombia Suck the music Suck the music Pongiendo el bajo Yeah Soy de safari DJ no le bajes Ponganla de este güey De daddy Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tu ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate Nos fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco En la calle Ya estoy Dancing at the ghetto And at the ghetto I feel in the ghetto And at the ghetto Dancing at the ghetto One day you love me for sure One day you wake up feeling how I've been feeling baby You knock at my door One day you love me again Love me again to the end One day you'll beg me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your love I'm your friend I'm more than your lover I'm more than your lover I'm more than your lover Deja tus amigas All atras Que nos vamos En un viaje escondido Gracias.